Marco de Neri y un cuento Escritor argentino, aportó dos atributos a la novelística de su país, ingenio y humor. Puede contarse, sin ningún género de duda, entre los narradores contemporáneos más destacados. Marco de Neri es autor de una riquísima obra, sólida y deslumbrante, integrada por novelas, cuentos, guiones de televisión y obras de teatro que en su mayoría han permanecido esmaradas por el gran público. Irrumpió en el panorama literario con Rosaura a las diez, adaptada al cine en 1957. Cuentista brillante, pensador agudo e irónico, de Neri escribió numerosos cuentos, uno de ellos, Trascendental, Ceremonia secreta, adaptado también al cine en 1968. Otras obras suyas de ficción son Falsificaciones Un pequeño café El amor es un pájaro rebelde El emperador de China Elementos característicos de las obras de este ejercitador de las letras, como alguna vez él mismo se ha definido, son Personajes que bordean el estrafalario, la ambigüedad de la percepción y el conocimiento, el predominio de la intriga y un humor, a veces melancólico, a veces negro, siempre agudo. La señora Smithson, de Londres, estas historias siempre ocurren entre ingleses, resolvió matar a su marido, no por nada, sino porque estaba harta de él, después de 50 años de matrimonio. Se lo dijo Tadeus, voy a matarte Bromeas, eufemia, se rió el infeliz ¿Cuándo he bromeado yo? Nunca, es verdad ¿Por qué habría de bromear ahora, y justamente en un asunto tan serio? ¿Y cómo me matarás? Siguió riéndote a de usted, Smithson Todavía no lo sé, quizá poniéndote todos los días una pequeña dosis de arsénico en la comida Quizás aflojando una pieza en el motor del automóvil O te haré roda por la escalera O aprovecharé cuando estés dormido para aplastarte el cráneo con un candelabro de plata O conectaré la bañera a un cable de electricidad Ya veremos El señor Smithson comprendió que su mujer no bromeaba Perdió el sueño Y el apetito Enfermó del corazón Del sistema nervioso Y de la cabeza Seis meses después Falleció Eufemia Smithson Que era una mujer Piadosa Le agradeció a Dios Haberla librado de ser Una Asesina Que era un Vancouver Me queda